Pero le digo una cosa, yo no he recibido, yo no soy amigo, ni he sido amigo, ni socio, ni colaborador, yo lo digo, aquí él dice, no, yo le digo, mentira, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Investigar, hombre, a ver quién tiene nexos, o quién tiene amigos, o lo que sea, pues, que mi hijo, sí, pues yo, ¿qué tengo que ver con mi hijo? Pero eso sale de la investigación, ahora si yo era socio de mi hijo, o teníamos cosas de, porque, ¿qué es lo que el fiscal pensaba? Que yo tenía el piso, el dinero, de él, porque no tenía dinero, Fabio no tiene dinero, estaba en la central de riesgo, como dijo la, esta es la de la dirección de lucha contra el narcotráfico. Y el otro compra pijamas con tarjeta de crédito. Oiga, y se lo digo así, claro, y me perdona, porque en su programa de repente no se usa esto, es el narco más pendejo que he conocido, porque no tiene piso, eso le lleva, entonces pensaba que el piso lo tenía yo.